Ayer nos comunicamos directamente con los militares, vamos a tener una reunión yo creo que lunes o martes a más tardar para ver la operación, sobre todo en cuestión de inteligencia, estos grupos que han estado llegando, haciendo estas ejecuciones, ver de dónde vienen, de quién se trata y sobre todo blindar a Mexicali y que no siga esta situación. Ya lo habíamos platicado, ya habíamos hablado con el señor procurador, nos falta una reunión con el procurador y con Abel Galván y esto es para reforzar y sobre todo tener equipos especiales en cuanto a operativos detectando este tipo de incidencias que se pudieran dar y sobre todo evitar este tipo de asesinatos. Vamos con todo y estoy seguro que lo vamos a lograr, ahorita hay una situación que se dio en estos días pero estoy seguro que la vamos a controlar sin ningún problema. La mayoría de la gente que viene a ejecutar y sobre todo lo que ellos le llaman ajustes de cuentas vienen de Sinaloa, vienen de Sinaloa, la plaza de Mexicali, la plaza de Tijuana son de las mejores en el país se podría decir en cuestión del tráfico de drogas, sobre todo todo lo que va a Estados Unidos. Sin embargo, quiero decírtelo, no estamos en una situación como lo están otras ciudades del país. Aquí la plaza, o sea, lo que es Mexicali se mantiene tranquilo. Me preocupa el tipo de ejecuciones, a la hora que se da en los lugares que se han dado. No vamos a hablar nomás de estas cuatro. O sea, ya hay el año pasado, acuérdate del cotorro, acuérdate de la resaca. O sea, que son situaciones que nos preocupan muchísimo. ¿Por qué? Porque no queremos que un inocente, que un ciudadano sufra en cuanto a este tipo de cosas. Esos acustes de cuentas que llaman, que van y directamente matan, pues bueno, ya sabrán ellos lo que hacen. Pero sí nos preocupa la situación de que no vaya a afectar a un tercero, que eso es lo que más nos lastimaría a nosotros y la verdad eso es lo que no queremos.